Sábado 6 de octubre de 2018 Foto, María del Carmen Hernández Robledo El presidente electo realizará un mitin en el Palacio de Gobierno en Michoacán Como parte de su gira de agradecimiento Consulados en EOV se convertirán en centro de defensa migrante AMLO el presidente Electo advirtió que los conflictos no se resolverán con sombrerazos Morelia, Michoacán Guión Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República Aseguró que la relación política y comercial no se resolverá con gritos ni sombrerazos Ya que el mandatario estadounidense ha mostrado respecto a México Vamos a defender a nuestros paisanos Porque lo cortés no quita lo valiente Dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México En su mitin de la gira de agradecimiento en Morelia El fundador de Morena presentó a sus militantes Que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos Se van a convertir en 50 procuradurías para la defensa de los migrantes Puedes leer más información en la siguiente nota Diputados van a tener que bajar su sueldo AMLO antes se servían con la cuchara grande Dijo el presidente electo desde Michoacán por Daniel Osorio Cabrera El sol de Morelia el presidente electo de la República Andrés Manuel López Obrador Sentenció que los diputados locales de Morena Van a tener que bajar su sueldo Antes se servían con la cuchara grande Al referir el recorte que plantearon los legisladores michoacanos ante el Congreso local En una breve entrevista El próximo mandatario federal Ratificó que su compromiso con Michoacán Será el trabajar de manera coordinada Vamos a aplicar programas del gobierno federal En beneficio de los michoacanos AMLO promete acabar con el charrismo sindical Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República electo Aseguró que se acabará el charrismo sindical en México Porque no defenderá ningún líder El gobierno no va a proteger a ningún dirigente sindical Porque será el pueblo el encargado de elegirlo Al instant meeting de AMLO en Michoacán Fotos María del Carmen Hernández El sol de Morelia sobre Avenida Madero Frente a la entrada principal del Palacio de Gobierno En la zona centro de Morelia Se instaló el templete y la lona para el acto público que realizará más tarde Habitantes esperan ansiosos la llegada de AMLO desde temprana hora Habitantes de esta localidad se han dado cita en el lugar Para poder ver de cerca al presidente electo En la zona, vendedores se pasean ofreciendo algunos detalles como llaveros, muchos de tela, con la imagen de López Obrador y portagafetes, así como monederos con las siglas de Morena Silvano Aureoles le da la bienvenida a AMLO Bienvenido a Morelia Presidente electo AMLO Escribió Silvano Aureoles en Twitter Nuestro encuentro para seguir trazando el futuro incidirá en el bienestar de todos los michoacanos AMLO Se reúne con el gobernador de Michoacán Foto María del Carmen Hernández El sol de Morelia El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Se reúne con el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo Así como con autoridades locales de esta entidad Acompañado por el próximo secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Víctor Villalobos El mandatario arribó al Palacio de Gobierno a las 10.30 horas para hacer la presentación del programa de gobierno López Obrador realizará un meeting después de la reunión López Obrador se dirigirá a la plaza principal frente al Palacio de Gobierno Donde encabezará un acto público como parte de su gira de agradecimiento ante michoacanos que ya se congregan A su llegada al Palacio de Gobierno Estuvo acampado por el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel Y en la puerta del edificio ya lo esperaba el mandatario estatal Silvano Aureoles Más noticias